Nos encontramos en Villa Lavalle, en la calle Río Juramento, al 2500. Río Juramento y Río Talavera, viene a ser la calle La Intersección, ¿verdad? La que la corta. Bueno, desde aquí comienza el espectáculo de los baches, el espectáculo de los pozos. Los vecinos nos comentan que hace bastante tiempo que se va rompiendo esta calle, que si bien es cierto, había quedado más o menos bien con este famoso bituminoso, ¿recuerdan? Pero se va rompiendo, claro, con las lluvias, eso que hay pocas lluvias, pero el paso del tiempo hace de que se vaya comiendo esta... Mire, cara, algo, el intendente, mire cómo están las calles. ¿Qué tal? Buen día. Eso nos dicen los vecinos que esto se va rompiendo cada vez más, ¿no? Exactamente, cada vez más se está rompiendo. Las calles, todo lo que es las calles de la provincia de Salta es un desastre, lo que es parte céntrica, macro centro, barrio que te metá. Claro, ¿y ustedes que lo sufren porque se rompen los vehículos? Nosotros somos los tancistas, sufrimos. Remisero, lo que sea remisero. No hay auto que aguante. No hay aguante, digamos, lo que es el tren delantero, estamos cambiando constantemente dos meses, tres meses, otra vez de nuevo. Qué bárbaro. Bueno, el pedido entonces para la intendencia, para las autoridades que arreglen estas calles, porque le ponen el bituminoso ese, pero se rompe eso. Exactamente, le ponen lo que es alquitrán, el alquitrán no dura. No dura. No dura, no pasa. Bueno, el reclamo de los trabajadores, ¿no? En este caso un taxista, que lógicamente rompen el auto, porque fíjense, tienen que hacer toda una maniobra para poder esquivar los pozos. Lo estamos viendo en vivo y en directo. Bueno, el pedido entonces, porque vamos a mirar, vamos a recorrer un poquito esta calle, y van a ver ustedes la cantidad de pozos que tiene. Es muy difícil que se pueda, lógicamente, digamos, uno esquiva uno y agarra diez. Bueno, ¿cuántos están con este problema? No, este problema ya viene de hace bastante, ¿no? Porque, bueno, el trabajo, aparte del trabajo que hicieron acá, de, de, muy, este, así es. Muy rápido como para, para decir, Exacto, sí, sí, para salir del paso. Claro. Entonces, bueno, acá pasa mucho el tránsito. Sí. Es muy fluido el tránsito, el paso que viene de allá de gente que viene de otro barrio. Y, bueno, acá nadie hace nada tampoco, ¿no? Nadie gestiona nada. Tenemos el centro vecinal ahí a 20 metros. No, no, nadie. Que nunca gestiona nada. Están de hace cuatro años también, están de manera irregular ya, y nunca gestionado para hacer, este, la repavimentación. Y no solamente acá, sino en otras cuadras también, ¿no? Claro, ya se va empezando a romper, digamos. Dentro de poquito tiempo va a estar igual que esta. Claro, exactamente. Esto, dentro de poco, este, ahora que viene la lluvia se pone peor, ¿no? Exacto. Y pasan las motos, este, el otro día ya se cayó uno allá. Sí. Y bueno, es un peligro. Pero no peligro para todo, hasta el peatón, ¿no? Que tiene que estar atento, que si viene un vehículo, para qué lado va a agarrar el vehículo para sortear un pozo. Claro, exacto. Algunas veces pasan orillando por acá, por la, por el, por el cordón cuneta, pasan por el peligro. Esemos a los chicos que tienen que tener cuidado terrible. Claro, claro. En la hora que pasan los chicos de la escuela también, ¿no? Es decir, lo que nosotros queremos es pedir, digamos, que esto se solucione, porque esto todavía hace bastante tiempo. Sí. Y bueno, este, sobre todo a la gente que es del centro vecinal, que está hace cuatro años, y que hasta ahora nunca ha hecho nada por el barrio, ¿no? Bien, sí. Tenemos el centro vecinal ahí, ¿no? Ahí a 20 metros. Y no hacen nada. Y no hacen nada. No hacen nada. Tampoco llaman elecciones, nada para que tenga la posibilidad de otra gente, este, pueda gestionarla. Hacer algo. Claro. Entonces, este, queremos que esto se solucione, porque esto es un peligro para todos, ¿no? Claro, seguro. Este es un barrio que tiene muchos años, ¿no? Este es un barrio que tiene más de 60 años, ¿no? Más de 60 años. Este, bueno, por lo menos la luz se ha podido gestionar. Gente que ha pedido las luces, no por el centro vecinal, sino por la gente que ha pedido las luces. Entonces, este, en algunos lugares se ha pedido esa luz. Pero hay otros lugares, digamos, que todavía siguen penumbra. Claro. Pero es un barrio que está, usualmente, está olvidado, ¿no? Bueno, olvidado, hace más de 60 años, más de 60 años que está el barrio, y bueno, este, el exceso del pavimento nunca más se ha vuelto a hacer nada. Yo hice un pedido, digamos, formal, hasta en la municipalidad. Sí. Pero, bueno, nunca, este, nunca han venido a hacer un arreo, salvo el, este, vino el ingeniero Casas, que una vez hablé con él, con el ingeniero Federico Casas, que es el secretario ahora de la municipalidad. Sí. Este, y él, bueno, vino y mandó gente para que pueda arreglar un poco esta calle, pero después nunca más se pudo hacer nada, ¿no? Gracias. 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 Gracias.